El mayor de todos los comediantes, ¿queréis que os lo diga cómo se llama? Lo diré, Pablo Iglesias, que está ahora admirando, y voy a pedirle a Adrián que me lo lea, admirando Pablo Iglesias en su articulito a lo que pasó en el 77, diciendo que es una maravilla, veréis, al fraude del 77 quien mejor lo defiende hoy es Pablo Iglesias. A ver Adrián. Esto tiene que llamar la atención de todo el mundo porque Pablo Iglesias durante muchos meses ha pasado, junto con Monedero, hablando del régimen del 78 como la causa de los males, de la corrupción y de las puertas giratorias. Y ahora, fíjense los oyentes en lo que dice. La transición y la constitución del 78, tras la muerte en la cama del dictador, no fueron solo un acuerdo entre las élites de la dictadura y la oposición democrática clandestina, sino también el resultado del empuje de lo mejor de nuestro país. Dice también. Lo mejor del empuje, lo mejor del empuje de nuestro país. Eso dice. Pero por Dios, si un mes antes España había dos, tres millones de españoles en la calle, y yo estaba entre ellos, convocándolos, dirigiéndolos, junto con los partidos, para hacer lo contrario de lo que fue la constitución. Es que lo mejor de nuestro país no fue los que nos opusimos a Franco. Los que corrimos riesgo bajo Franco no fuera lo mejor. Y qué pasó después, una vez hecha la constitución. Ese mejor fue desmovilizado conscientemente por el Partido Comunista, que era el principal agente de la movilización. Fueron desmovilizados. Fueron desmovilizados. Asustándolos con el ruido de sables. Asustándolos con el temor a una guerra civil. Y el resultado de ese miedo fue la constitución del 78. Eso es lo mejor. Parece mentira. Este cínico Pablo Iglesias, ya es lo de menos, que comenzara prometiendo una revolución de izquierda y esté ahora conservando la monarquía, conservando todo lo malo que hay en España, todo el símbolo de la maldad, en el sistema político, está defendido, protegido. ¿Y qué es lo que quiere hacer Pablo Iglesias? Escuchar la palabra porque luego la vamos a hacer. Blindar todo lo que existe hoy de vago en la constitución, como son los derechos sociales o lo que se llama democracia inmaterial. ¿Qué propone este señor? Blindar esa vaguedad. Blindarla. Pues le decía don Antonio que además de esa tontería dice, la transición selló un acuerdo que permitió grandes avances y una promesa de expectativas de dignidad para las nuevas clases medias y los sectores populares. Claro, por eso ha producido la corrupción general, la decadencia general y la ruptura de la unidad de España. Fue tan maravilloso lo que pasó en el 78 que mirad lo que ha producido. ¿Qué creéis? ¿Que lo que hay hoy no es resultado de las instituciones creadas en el 78? Por Dios. Un partido estatal es una corrupción. A ver si se enteran ya este, no Pablo Iglesias solo, sino también Ciudadanos, Rivera. Un partido estatal es una idea corrupta, fascista, totalitaria. Y vosotros queréis ser partidos estatales, ya lo sois. Vivir del Estado, vivir a costa del contribuyente, traicionar a la sociedad civil. Por todo eso es por lo que me prohíben hablar a mí en Barcelona o en público. Por eso los periódicos se resisten a que yo escriba en ellos. En cambio, tienen la cancha lista, preparada, las puertas abiertas, sí, sí, las giratorias y las que no son giratorias. A Pablo Iglesias y Ciudadanos. Para que digan las tonterías, las memeces políticas de quien no sabe nada, solamente lo que sabe es que quiere vanidad y poder. Poder y vanidad. Poder relativo, porque la vanidad está por encima del poder. Porque el poder que van a tener es el que les permita la banca y la oligarquía del 35 y los medios de comunicación tienen infinitamente más poder que cualquier partido. A eso es a lo que quieren someterse estos nuevos líderes, estos jefecillos de Ciudadanos y de Podemos. No merece la pena seguir leyendo las tonterías que dice Pablo Iglesias, que dice que 37 años después de que se promulgara la constitución del 78, queremos homenajear a nuestros padres y abuelos por haber empujado los avances en España y les convocamos a una nueva alianza de generaciones. Nada, es todo demagogia. Ni demagogia, son vaguedades. Literatura barata, mala literatura.